con lo que dice que le está pagando con su propia medicina con sus propias palabras le dijo acuérdese qué bonito a mí me recuerdo antes de armando con la innombrable algo así me siento yo en esta relación solo peleando no me importa la relación pero no 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 ella lo que está diciendo que después malinterpreta y aquí en ningún momento estamos hablando otra cosa ya que la bicha le dio el gallo ya es muy diferente pero 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 y no el gallo es la de que es eso que va a comer sandra gallo gallo y armando que está chupando y mira literal que está en la mano gallo gallo no sandra pero mire si usted no prueba esa comida de verdad eso significa mucho para la nayeli es como un mensaje directo de me caíste mal si mayelis y no prueba el gallo tuyo qué significa para que vea si va a traerle gallo a ver si les pruebas va a traer armando de la norma de platito por favor va hermano y ya está dicho no le prueba el gallo porque de plano ya no hay nada y no creo que no lo pruebas tiene que así no 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 el gallo caliente la norma jajajaja pero antes no salían así verdad y porque no fue de ella literal fue prestado porque no puede y al final pues si sandra no lo va ni siquiera a probar sandra no pero la rosita ya puede empezar a comer a este sirena le iba a preguntar a usted como una persona ya esté madura qué opina usted de esta amistad de anayeli con sandra qué opina sirena vele sin miedo para usted quien tiene la culpa aquí de las dos las dos no es normal no ahora sí a comparación de la otra vez y no 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 pero yo también mire ve si no he dormido más que como tres horas yo imagínese yo que todo el tiempo imagínese usted mira hermano cuántas horas de diario mando tres horas por cuánto tiempo hablando por cuánto tiempo lleva así como cuatro años vaya imagínese y la vez y cuánta hora duerme ustedes y se duerme como las dos de la mañana en instagram luego levanta las seis porque la jenny le ocurre poner unos cuestos dice cuánta hora durmió cuatro cuánto tiempo lleva así toda la vida imagínese y a las dos y media del en vivo yo creo que hace en frío de platos yo creo que sí me quedan ayer hija así dice que de la vez si no quiere yo cito y no que debo nadie le ayale ayer le ayacito quiere me importa después de comiendo ya estamos a dieta acuérdese no importa hay una camisa que le presten ahí para que limpia de él le limpia ese cielo de menos sí pues sí avión citó quiere dice que si vuelve a la vioncita ya no te lo desprecia a la vez y la despreció ya la alejandra también no es que quiere un avioncito dice quiero un avioncito el avioncito y quiere dice si la anayeli no me lo da entonces no como dijo avioncito vaya 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 así poquito una papita así así y como el avioncito la pista abre el aterrizaje a ver qué rico está el gallo sandra esto está riquísimo despreciado no está para rogar dice huela no está tan como que está bien yo del principio dije yo creo que son así como las dos tóxicas y la mayor la mayor lo dijo somos iguales las dos el pollito gallo no quiere pero es que de parte de la amiga sandra yo me lo comieron sinceramente aunque yo me lo no quieren comer hay pobretones que sinceramente le digo si queremos comer si no si no se murió si mire de sí porque la sandra viene de la mañana ni siquiera comido en la sede huela cuela pero que 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 mala onda pero pollo si comía dijo y le trajeron el pollo y no quiso comer en pollo en pollo en pollo podría ser no está enojada no está enojada dice pero sigue la nota cuando yo me enoja vaya cuando yo me enoja es show mucha es show ok cuando yo lloro es show también yo me enoja es que yo me echo agua si ve ya te quedas limpia no pues si hija si es así de limpia uno o sea que usted por el cámara se ha hecho un show también huela como 10 para ahorita vaya cuando lleguemos a 12 vamos a hacer una pausa y vamos a ver nosotros si fue show de verdad no ya me imagino me hace que usted quiere ver el río crecer hoy verdad no hay literal para crecer yo me quedo con la donna ah? te quedas con la donna? oiga gracias como le dice donna le dice mire como se dice el diablo donna le dice ya mire ve donna pero rica como? como? mi corungutungo dijo este bicho a ver que todo me peligro donna pero rica yo se este diablo escucha? que dijo? una pero rica esta becha vos le gracias que eres bicho asi tiene que ser amoroso uno y compartir dígale usted mi corungutungo a la bayeli pregúntale a mi corungutungo cuidado este es algo mi corungutungo a la bayeli churrumino mira ofreciéndome el gallo esta esta duro allá tiene el de el dice pues si el me va a dar después ah no no también esta algo durita la carne si 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 que quiere decirle a nayeli que yo la veo desde hace rato que esta levantando la mano que quiere decirle de soltate mamita de soltate ya acabo el show ya acabo el show que ella ya no va a seguir siendo la dueña del circo dice que ella no va a hacer show fue la pocas palabras le quiso decir que le quiso decir hambre lo vamos a ver en el próximo video porque ella ha llegado a 12 vale vamos a hacer una pausa para comer bien si 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 ok 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 vamos a hacer